¡Aplausos! Bienvenidos seáis todos a una edición más de Ilustres Ignorantes. Hoy en esta plaza de abastos del conocimiento, o en este mercadillo del absurdo, que también nos serviría, nos acompañan dos personas muy especiales. Esto lo hemos intentado con animales, pero no sale igual, por eso traemos personas. A mi derecha Ana García Cheñeriz, periodista, escritora y musa para más de uno. Es escritora todavía no. Bueno, se escribe, otra cosa es que se publique, pero escribirse se escribe. También contamos con la presencia de un dibujante, guionista, actor y mil cosas más que él no dice, porque es muy vergonzoso. Pero lo más importante que tiene es que es de origen manchego, Joaquín Reyes. Bienvenido, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Y junto, muy mal, y gracias por la pregunta, junto con nuestros clásicos, Javier Cansado, también conocido como el terror de los pretiles, y Pepe Colubi, también conocido como lengua bífida Colubi. Un aplauso para todos ellos. Bueno, y como dice aquel, la curiosidad mató al gato. Para que no nos mate la curiosidad, vamos a ver un pequeño anuncio como previo al tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué desea? Viene por lo del seto. Oiga, lo siento mucho, pero... Yo soy el de la guadaña. ¿Cómo? Soy el de la guadaña. Sí, ya lo veo, pero... Soy la muerte. Ya, es que verá, esta noche han venido a cenar unos norteamericanos y... ¿Qué no es, cariño? Un tal señor muerte ha venido por lo de la siega, aunque creo que ahora ya no es tiempo de siega. Vamos, no le dejes en la puerta, cariño. Dile que entre. Querida, no creo que sea el momento. Pase usted, entre. Tómese una copa con nosotros. Pase, vamos. ¿Cómo se llama la película? La película se llama El sentido de la vida, de los Monty Python. ¿No la has visto? Sí, la he visto. Te la recomiendo. La he visto más que tú, más que tú. No es el tema que vamos a tratar hoy, las películas. Hoy vamos a hablar de la muerte, que parece una tontería, pero no lo es. Hoy vamos a descubrir todos los secretos de la muerte, ya que se estima que 100.000 millones de personas han muerto desde que surgieron los humanos. Y claro, aquí nadie hace nada, nadie se preocupa de que la gente se está muriendo. Para que os hagáis una idea, cada año mueren 100 personas atragantadas con lapiceros. ¿Con lapiceros? Sí. Y es más probable morir a causa del corcho de un norte de champán que por la picadura de una araña. Esos son datos llamativos que yo ya dejo ahí. Pero vamos a ir ya con la primera pregunta, que sería la genérica para todos vosotros. ¿Qué pasa, Pepe? No, que por lapiceros, precisamente, que la tapa del capuchón esté cortada, es para, por si te tragas la tapa, que puedas ir respirando hasta que te la saque alguien. Mira, es un dato muy bonito. Pero es cierto, Pepe, te lo estás inventando. No, no, es por eso. Lo que pasa es que es un dato para la vida, y hoy vamos a hablar de la muerte, ¿sabes? La primera pregunta de la muerte, ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Quién se lanza? Esto que es como un debate, en plan la clave. Muy bien. En plan la clave, pero mal hecho. O sea, que podemos empezar con nuestro invitado, Joaquín. Sí, bueno, después de la muerte, hay, para la gente que nos hemos portado bien, el cielo, ¿no? Que está lleno de patinadoras, con helados y nubes, bueno, lo que es el cielo normal. No voy a ser un cielo de toda la vida. Sí, normal. Sí, es gratis, todo free. Luego, para la gente que se ha portado mal, está el infierno. Y para la gente que regula en regular, o los niños no bautizados, está el limbo, limbo rock. Esa teoría no es tuya, ¿eh? No, eso se llama cristianismo. Bueno, según el cristianismo, yo tengo aquí datos de varias religiones, os voy a ir diciendo alguno mientras vais respondiendo vosotros. En el cristianismo también tenemos lo que se llama el juicio final, y después mandan al cielo, al infierno, al purgatorio. Sí, bueno, pero el purgatorio ya no existe, ¿eh? Es lo que han dicho desde el Vaticano. Que ese terror. Yo es que soy vintage. Por la crisis o algo. Yo soy vintage. O sea, yo purgatorio sí que lo sigo manteniendo. Concilio de Trento, más bien. Sí, yo soy, o sea que... Yo tengo una teoría sobre lo que hay después de la muerte. No es muy, a ver, no es muy católica, pero si pensamos hacia atrás y pensamos qué había antes de que naciéramos y no nos acordamos de nada, ¿por qué después sí va a haber algo? Está bien, está muy bien. ¿Qué te parece que te parece que te parece bien? No anima mucho, la verdad, porque a mí, no sé. O sea, tú, es chungo, o sea, tú no hay nada. O sea, tú dices que no hay nada absolutamente. Sospecho que no. Quería abundar en la teoría católica cristiana de Joaquín. Yo, para aportar un dato temporal, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que el tiempo que dura ese cielo, ese infierno, es prácticamente un milisegundo. O sea, es nada. O sea, es un poquitín. Un poquitín. Claro, te jode. O sea, es un poquitín, o sea, porque es... Tú estás a poco... Llegas y dices, ¡ay! Pues, pero es que está ahí, este es el fin de la navaja, que te vas a morir. Y en el momento que te vas a morir, justo antes de morirte, un poquitín antes, ya dices, hostia, me voy al cielo, pum, y te mueres. Como cuando estás soñando en la cama, mueves una pierna y... Bueno, pero sabéis que las experiencias de la gente que vuelve de la muerte, que hay algunos que vuelven... Que han visto en el túnel. Sí, no los zombies, sino la gente normal. De verdad, sí, sí. Exactamente, ves la luz, tú ves... O sea, tú estás... Que estás regular, a lo mejor dices, ¡ay! No estoy católico, católico esta tarde, ¿no? Como cuando el papá se despierta en palmao. A lo mejor dices... No, pero a lo mejor a lo mejor dices, nena, me voy a echar que no estoy bien. Entonces tú te echas y de repente empiezas a ver la luz. Lo siguiente que ves es que tú estás saliendo de tu cuerpo ya... Y ya ves, la escena desde arriba, ahí ya mal asunto. Eso es un mal asunto. Si estás viendo el plano genital... No, pero si ves la luz, puedes volver. Sí, claro, claro. Porque la luz te llama y tú dices... Puedes volver y cuando tu mujer esté haciendo una jarrica de barro... Te pones detrás. Claro. Hay dos explicaciones para la muerte. Una sería la religiosa, los que dan una respuesta religiosa. Y luego las que dan una respuesta paranormal, que viene a ser lo que estás hablando. Además, es que lo mezclas. Bueno, no, 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 no. Estás acaparando... Yo estoy hablando del tránsito hacia ya el cielo, que es lo que yo creo, o lo que hay después. O sea, que tú crees que luego vamos a ir al cielo. Hay un túnel. O sea, lo primero que hay un túnel, eso es seguro. O sea, ese túnel es para todos. Seas hinduista, seas... Sea lo que seas. Crea sea la reencarnación o como Ana, que es nihilista, lo que sea. Tú, el túnel lo es. Soy nihilista. Nihilista ni túnelista. Yo tengo una teoría poco desarrollada, la verdad, lo reconozco, pero yo creo que detrás de la muerte está Faletti. De alguna manera, tengo que darle vueltas. El titular sería ese. Lo que hay que coger con alfileres, ¿no? Creo que después de la muerte hay otra vida, otra vida diferente. ¿Pero por qué no hubo otra vida antes, entonces? La verdad es que también lo hubo antes. O sea, es que estamos continuamente... Yo no creo en la reencarnación, pero en esto yo creo que estamos continuamente naciendo y muriendo. Cada día. O sea, es como los... Sabéis que los pájaros piensan que el mundo se acaba... Cada día se acaba el mundo. Entonces se ponen muy nerviosos. Es maravilloso. Se acaba el mundo, se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo. Se va en el momento de acostarse con muchos muchachos. Juntemos las cloacas. Se acaba el mundo. Es por las pastillas, como dice Joaquín. Y yo, hostia, si seguimos aquí... Pero se acaba hoy, se acaba hoy. Pero imagínate qué estrés de vida. Pensar, pero pensar... Pero eso estaría muy bien. Sinceramente, cada día se acaba el mundo y cada día empieza... ¡Oh, tengo toda una vida por delante! Los investigadores opinan que gran parte de este fenómeno que te referías tú al pasillo, esa luz blanca al fondo, las filminas que pasan por tu cuerpo y todo eso... Sí, lo ves todo como a toda velocidad. Es lo que dicen los que han pasado por eso. Es toda tu vida. Y también que te levas de la cama y vas viendo arriba cómo vienen los familiares a decir pues quién se va a quedar el coche, quién se va a quedar la casa, ¿verdad? Eso es así. Mejor genio tenía. Tiene una justificación y es debido a la compleja química del sistema nervioso en situaciones extremas, alterado por la falta de oxígeno. O sea, todo eso de la luz sería por la falta de oxígeno. Tiene una respuesta médica. Lo que no tiene respuesta médica son las religiones. Yo tengo una teoría y es que detrás de la muerte no hay nada. ¿Cómo que...? O sea, que tú también eres nihilista. No soy nihilista. Yo soy descampadista. O sea, detrás... Sí. Detrás de la muerte yo creo que solamente hay un descampado. Un descampado sin urbanizar. Sin iluminar. Sin iluminar. Ahí con alguna lata, un preservativo, alguna jeringuilla. Lo que hay en un descampado. Qué subidón, ¿no? ¿Y hay señoras en bikini? No. Hay un gorrilla. Un gorrilla que lleva una riñonera. Y cuando llenas te dice, taparco. ¿Sabes? ¿Desde cuándo se entierra a los muertos y por qué se entierran a los muertos? Porque olían mal, ¿no? Digo yo. Y para evitar enfermedades después. Porque algo había que hacer con ellos. Lo has dicho. La primera, si la has soltado ya es tu respuesta, ¿sabes? Porque olían mal. No puedes hacer una panoplia. A mí me gustaba lo que hacían los faraones, lo de enterrarte con tu alacena, o sea, con cosas para comer, con la joya. Con alguien vivo también. Con la gente, con tu mujer. Yo me gustaría cuando llegue el día, ¿no? Que es inevitable, esto nos pasa, ¿verdad, Pepe?